La siguiente nota con el patrocinio de Macro Llantas. Hola, Cata, ¿qué más? ¿Qué más, Hernando? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien. ¿Qué haces por acá? Querido, pues es que compré este carro, pero realmente pues no sé mucho, a ver, ¿cómo está? Como la actualización, que me contés, no sé muy bien. Ah, qué bien. ¿Cómo va que me lo revise? ¿Está en el turno? Claro, ya, ahora mismo. Ya. Va ajustando los 20 mil kilómetros, ¿cierto? Sí, así es, va ajustando los 20 mil. Bueno, Laura, entonces vamos a hacerle la rutina de este vehículo de los 10 mil kilómetros, va a ajustar 20 mil. Vamos a sacarle el aire, incluyendo la quinta llanta y vamos a colocarle nitrógeno a todo. Recuerda muy bien que las presiones están ahí, al lado de la puerta del conductor, listo, para hacerla con las presiones originales. Vamos a balancear la llanta, vamos a revisar todo el sistema de pastas y dirección y frenos y luego lo entregamos al técnico para la alineación, ¿de acuerdo? Después de ello, vamos a hacer la rutina de motor y de tapa, listo. Son casi 48 puntos multiplicados por dos, hay trabajito para una hora y cuarto, listo. Hernando, otra cosa que yo estuve investigando en esos días, pero pues quería que me contaras más a profundidad es, ¿cómo así que las llantas ya les están echando nitrógeno? Entonces el nitrógeno lo que hace es darle estabilidad y por eso más estabilidad y mejor confort, estabilidad las presiones, mayor duración a las llantas porque se mantienen frías y las presiones son constantes. A ver, el nitrógeno se debe calibrar cada mes. Tener bien la presión y bien calibradas las llantas me ayuda al consumo de combustible. Al consumo de combustible, al medio ambiente, porque unas presiones insuficientes dan resistencia al rodamiento, entonces el vehículo te consume más combustible. Unas presiones altas o bajas se consumen más las llantas, entonces te van a durar menos, lógicamente. Y lo mejor de todo, el confort del vehículo. Unas presiones altas o bajas te van a eliminar el confort del vehículo para lo cual está fabricado. Bueno, ya hay una etapa culminada, ya hicimos rotación, balanceo, alineación, la obra nos ayudó colocando el nitrógeno y ya te explicamos todo. Hacíamos el segundo proceso, los 10.000 kilómetros, el cambio de aceite. Súper importante. Ay, sí que hay trabajo bastante. En mi época pasada eran 5.000 kilómetros, eran aceites minerales. Sí. Semi-sintéticos 7.000, 8.000 kilómetros y vamos a echar un aceite sintético para 10.000 kilómetros. Perfecto. No debieras exceder un año en el cambio de aceite en tiempo, porque se empieza a degradar el aceite, el combustible ahora tiene algo de vegetal y demás, y entonces hace grumos en el motor. Perfecto. O 10.000 kilómetros o un año. Listo. ¿De acuerdo? A ver, Laura, ¿cómo quedó el filtro? ¿Cómo está el filtro? A ver, miremos. ¡Ah! No, no, no. Sí, no. Muy bien, Cata. Entonces, aquí está el repuesto. Ya Laura enseguida lo va a sacar. Le va a sacar el aire. Le vamos a colocar el nitrógeno. Y además, junio del 2021, vencido, me debes 400. ¡Ay, no! Sí. Muy bien. Es verdad. Te lo voy a cambiar y además de eso, en un año te llega un mensaje de texto, ¿sí? Cata, por favor, recuerda. Tengo mucha pena con todos. No. No, no, no. Laura, usted, ¿qué está haciendo ahí metida? ¿Qué está viendo? ¡Ay, mira! ¡Ah, muy bien, Laura! ¿Eso es el filtro de...? El filtro del aire acondicionado. A ver el nuevo, Laura. Mira la diferencia. Ahora sí vas a respirar bien, ¿sí? No puedo. Modelo, 19. Sí. Sacado en... 2018. 18. Diciembre del 18. 19, 20 y 21. ¡Ah, primer batería! Bueno, Cata, yo creo que ya te damos con un histórico para tu vehículo. Ya es aquí, participaron en toda esta operación un señor que lleva muchas alineaciones y una jovencita. Miren los dos, las dos generaciones, mucho tiempo y una especialidad. Bueno, me encanta, muchas gracias por dejar mi carro, mejor dicho, uno A, de verdad que lo necesitaba, él lo necesitaba. Muchas gracias, son unos expertos y lo que me da tranquilidad es que queda en muy buenas manos. Así es. La anterior sección fue patrocinada por Macro Lantas. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.